Oh baby, this is A.P.A. Amoro regalándoles un bonito detalle It's a lot of mercy, yes, bonnigri, bonnigri, bonnigri Esto es un homenaje musical de parte de la original combination Para esa figura excepcional, si quieres sento mi importación Y es una chica muy hermosa, como las rosas que lleva tatuada atrás en su linda espalda No es nada fácil, no, y es pretenciosa, pero como luce cuando brilla su sexy style a soul Carita de modelo, labio pronunciado, como un caramelo de miel su piel lindo y bronceado Unos dicen que son un problema, que pinque pao, pero son las que frauen así que vivamos en problema Oh yes, es la belleza femenina, la única mina de oro más preciada de los tiempos la conchinchina Son las que mandan, las que dominan, y adictivas como esa golosina que vendía aquel tipo en la cantina Wow, será su vibra, su flow o su caminao, que me lleva como un sonámbulo todo embobado Hoy más que intento hacerme loco y que viendo pa'l otro lado, sé que terminaría tras de ella como siempre desbojado Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarte Venga ya la reina del baile, la julia la corona ya es un culo de amante vivo Ella maneja por el style, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarte Que vivan todas las de su especie humana, en especial las latinoamericanas La mujer luchadora, encantadora, emprendedora como esa señora que se levanta todas las mañanas A preparar pa' sus hijos una palangana de cosas buenas, mis panas puras, comida sana O esa chama, que mientras más le cuesta más se afana Y como ama lo que hace, pues siempre le sobran ganas De arreglarse un poco y verse bonita Pa' dejarte loco cuando la invites pa' la cita Ellas tendrán sus defectos, pero que tanto me quita Si más son sus atributos y sus encantos, señorita Bella y fina, como piedra matista La champion, la queen, que danza sobre la pista La perdición del hombre, la que su amor conquista En fin, en esta materia son especialistas Ella maneja por el style Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Ya es la reina del baile La joya, la corona, ella es un culo de amante vivo Ella maneja por el style Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Ya es la reina del baile La España llega al fin, ella pase y me llevo manda Una vez vaya llega el bingy man Tren y boom, marcha, marcha el control Al dice silencio, levanta en su gol Brr, 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 sonido champión Y una vez vaya llega, sobre el nadie a bingy man Original combination Y aunque la mancha es el chante, es que ella es dedicación Para esa chanta que a mí me tira el sueño Para la luna, el baile Ella maneja por el style Es la reina del baile La que se roba el show en cualquier lugar Ella maneja por el style Es la reina del baile Y todos los manes no la dejan de mirar Ella maneja por el style Es la reina del baile Ella no tiene los afe, no lo comparte 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 Ella no tiene los afe, no lo comparte